Adelante. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al evento del acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria a la licitación pública nacional número LO-009-000947-E101-2021. Relativa a conservación inmediata de deshierbe, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes y a fine del derecho de vía en 235.8 kilómetros de la zona Jiquilpan de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Michoacán. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12.15 horas del día 19 de febrero del 2021, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acta celebrado el 19 de enero del año en curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, según un oficio circular número SCT-6.15.410.081-21 de fecha 17 de febrero del año en curso. Y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT de esta entidad federativa, cita en Periférico Paseo de la República, número 7040, Colonia Los Ejidos, Código Postal 58.180 en Morelia, Michoacán, los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto, un servidor, el ingeniero Enrique Sidney Carabeo Acosta, director general del Centro SCT, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39.000 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida. Del documento se fija un ejemplar para consulta en las oficinas de la convocante, ubicadas en Periférico Paseo de la República, número 7040, Colonia Los Ejidos, Código Postal 58.180, Morelia, Michoacán, del día 19 al 25 de febrero de 2021. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema Compranet. Esta licitación está siendo transmitida a través de la plataforma Zoom debido a la contingencia provocada por la pandemia COVID-19. Adelante, ingeniero Ballesteros, por favor. Ingeniero Chávez, por favor. Gracias. Buenas tardes. Damos lectura al fallo. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta licitación pública nacional, llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro de Michoacán en su carácter de convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Alcamás y Construcciones S.A. de C.B. Israel Retano Morales. Grescon Ingeniería S.A. de C.B. Román Ponce Rubio. Walter Mario Reina Anaya. DSD Desarrolladora y Constructora de Ingeniería Integral S.D.R. de C.B. Constructora Sacani S.A. de C.B. Relación de licitantes cuya proposición resultó solvente. Especialistas en Acabados Profesionales S.A. de C.B. Garbus Construcciones S.A. de C.B. Especialistas en Acabados Profesionales S.A. de C.B. JGM Proyectos Construcciones S.A. de C.B. Hasten Construcción S.A. de C.B. Activia Terra S.A. de C.B. Grupo Constructor Car. Car S.A. de C.B. DSD Desarrolladora y Constructora de Ingeniería Integral S.A. de C.B. Liliana Pérez Arceo. Obras Ingeniería JOVA S.A. de C.B. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistían en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes conforme a lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria a la licitación. Sería todo. Bien, vamos a darle seguimiento. La presente acta surte efecto para especialistas en acabados profesionales S.A. de C.B. de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10.45 horas del día 24 de febrero de 2021 en la oficina del departamento de contratos y estimaciones ubicado en periférico Paseo de la República Paseo de la República 7040, Colonia Los Ejidos, código postal 58180 Morelia, Michoacán, e iniciar los trabajos el día primero de marzo de 2021, los cuales tendrán una duración de 89 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporcione el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surta efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro SCT de Michoacán, ingeniero Enrique Sidney Carabeo Acosta. Su director de obras, Armando Ballesteros Merlo, a sus órdenes. El área requirente, Residencia General de Conservación de Carreteras, maestro de Ingeniería Leonel Moreno Amezcua. Por el órgano interno de control en la SCT, no asistió. Por la unidad de asuntos jurídicos, licenciada Elsa Araceli Ávila Pérez. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Por la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Juan Manuel González Gervasio. Es cuanto. Bueno, pues no habiendo ningún asunto relevante en esta acta, vamos a concluir la misma con la firma de ella. y concluimos el evento. Agradecemos a todos su participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes.